dale a dios un poquito de tu tiempo encontramos una historia en la biblia en el libro de lucas capítulo 10 los versos de 38 al 42 donde dos hermanas igualmente estaban en la presencia de dios una le dedicó tiempo y la otra no jesús visita a malta y a maría aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada malta les recibió en su casa esa tenía una hermana que se llamaba maría la cual sentándose a los pies de jesús oía su palabra pero malta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo jesús le dijo malta malta afanada y turbada está con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y maría ha escogido la buena parte la cual no le será quitada mis amados y mis amadas nosotros todos de una manera u otra nos relacionamos con esta historia porque maría y malta las dos recibieron al señor en su casa tú y yo hemos recibido al señor en nuestras casas que en nuestro corazón para que viva allí para siempre pero está usted dedicándole un tiempo a dios cada día en su palabra en su presencia en oración en comunión con dios se ha sentado usted en este día a los pies de jesús ya tiene una conversación con el señor o esta mañana se levantó y no le dio tiempo ni a orar ni a leer la biblia a la biblia porque estaba muy preocupada porque iba a llegar tarde al trabajo estaba muy preocupada que iba a comer cuando llegar a trabajar que era lo que iba a hacer sin embargo a personas que ya hoy han orado han leído la biblia han dedicado tiempo a la oración con dios ah pero eso es porque ella no trabaja todo trabajamos todo tenemos que hacer es que hacer todo tenemos cosas que hacer pero dios es primero buscar primero el reino de dios y su justicia todo lo demás te será añadido busca de dios primero y malta muy preocupada con mucho que hacer le dijo al señor es que no te da cuidado que me que mi hermana me deje servir sola mira tantas cosas que estoy haciendo y jesús le respondió simplemente malta malta afanada y turbada está con muchas cosas pero maría ha escogido la buena parte la cual no le será quitada es una sola una sola cosa una buena parte es buscar primero de dios es sentarte con dios cada día y él te añadirá el tiempo necesario y te ayudará durante los todo el día con tus quehaceres que tiene que hacer padre celestial estamos en tu presencia señor cada día cada momento y no hay lugar ni posición específica para orar contigo señor o hablar contigo puede ser caminando acostado arrodillado sentado nuestras almas te alaban y te bendicen en este momento y cada momento señor reconocemos que eres dios y los cielos y en la tierra que ha venido a morar en nuestra casa que es el templo del espíritu santo en nuestro corazón ahí mora tu señor y desde allí te hablamos gracias por tu presencia y gracias por tu amor en tu nombre jesús oramos amén gracias señor amén gracias